Allá en la iglesia hay un hermano que nunca falta a la reunión Él siempre dice que está cansado y se la pasa de dormilón Allá en la iglesia hay un hermano que nunca falta a la reunión Él siempre dice que está cansado y se la pasa de dormilón Cuando el culto ya ha comenzado, los hermanos están cantando Y él se queda muy sentadito que ya comienza a bostezar Cuando el culto ya ha comenzado, los hermanos están cantando Y él se queda muy sentadito que ya comienza a bostezar Dormilón, le dicen a la iglesia, dormilón, ya deja de dormir Dormilón, le dicen a la iglesia, dormilón, ya deja de dormir Allá en la iglesia hay un hermano que nunca falta a la reunión Él siempre dice que está cansado y se la pasa de dormilón Cuando el pastor está predicando, pareciera que él está orando Pero todos se damos cuenta que el hermanito ya se durmió Dormilón, le dicen a la iglesia, dormilón, ya deja de dormir Dormilón, le dicen a la iglesia, dormilón, ya deja de dormir Y cuando el culto ya ha terminado, todos los hermanos empiezan a ir Y él se queda muy sentadito porque sigue con ganas de dormir Y cuando el culto ya ha terminado, todos los hermanos empiezan a ir Y él se queda muy sentadito porque sigue con ganas de dormir Y muchas veces es el pastor que no despierta con mucho amor Hermanito despiértate que la reunión ya se terminó Dormilón, le dicen a la iglesia, dormilón, ya deja de dormir Dormilón, le dicen a la iglesia, dormilón, ya deja de dormir Dormilón, le dicen a la iglesia, dormilón, ya deja de dormir Gracias por ver el video